Aquí es, el gol es aquí, vale, aquí, aquí, y mira la portería, mira Iker, mira la cara que tiene, mira otra vez, y ahora, Dios mío, vaya portero, vaya portero que tengo, pues tampoco le he dado mal con ese portero, vaya portero que tengo, a ver, que le ponemos sonido a esto, que está diciendo, repetimos el momento, que está diciendo ahí Tomás Roncero, que dice en el momento de, cuando se gira, como está diciendo, cómo te has comido esa, ya está, ¿cómo te has comido esa? Claro, ya está. No sé lo que piensa, pero no es el día para mí que ningún jugador recrimine ningún error a nadie. Totalmente. No, no recrimina, eh, no está diciéndole, oye, qué malo, no, 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 está diciendo, joder, está pensándolo él, es una reacción, a ver, mueve la cabeza, no recrimina a nadie, recriminar ese día, echarle una bronca, ¿no? Se lamenta del gol, se lamenta del gol. Pero lo está mandando preso con el estadio, eh, es decir, el código gestual que tiene Ronaldo con respecto a su portero, en cuanto a dinámica de equipo, es muy fuerte, eh.